No te vas a marchar, no te digo tu razón, lo hice en mi corazón Me duele a saber que si yo pienso más, en tu sueño de amor No te vas a marchar, no te digo tu razón, lo hice en mi corazón Me duele a saber que si yo pienso más, en tu sueño de amor Me duele a saber que si yo pienso más, en tu sueño de amor No te puedes cerrar, no te vas a ir de marcha, no te vas a ir de marcha. No te vas, no te vas, no te vas, no te vas a ir de marcha. Esta manera de hacerlo es una papa de campo Solo contigo vale la pena, contigo vale la pena No es que suene mal, el amor no es convencional Por aquí hay que pasar, lo mejor se va a hacer Si no te has hecho mal, el amor no es convencional Pero no te lo dejas, no te lo dejas No te lo puedes cerrar, no te lo dejas Si no te prefieres de llorar 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 Y al final me no prefiero haber llorado Yo como en estos ratos respiro Se me prefiero haber llorado, I know llorado Se me prefiero haber llorado I know llorado, I know llorado Se me prefiero haber llorado, I know llorado